La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Mi querida familia, nos reunimos en esta mañana para darle gracias al Señor por la vida, para darle gracias al Señor por todos los beneficios que Él nos ha regalado, y también nos reunimos para pedirle perdón al Señor por las veces en que no hemos hecho su voluntad, por las veces en que no nos hemos amado unos a otros, y le pedimos perdón al Señor por las veces en que hemos tomado nuestra relación con Él, sin tener misericordia de otros. Por todo esto, hoy le pedimos perdón al Señor. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu, cumplir lo que Tú nos has mandado. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará. Porque la hallará sentada en su puerta. Darle la primacía a los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. Señor, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabará mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Padre, así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que le decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos, para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con sus lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron, No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querida familia, estas lecturas de hoy nos van preparando y nos presentan la realidad a la cual pertenecemos. Vinimos al mundo, ¿no? Venimos del cielo, entramos en el mundo, hacemos nuestra misión y regresamos al lugar al que pertenecemos, que es estar allí con Jesús. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que vivir nuestra vida como esa misión, como ese regalo que Dios nos ha dado para ayudarnos, para amarnos, para entregarnos unos a otros. Nuestra alma siempre está sedienta del amor de Jesús y esa sed la tenemos que dar a los demás para poder ir saciando la sed de tantas personas que quieren buscar a Jesús con un corazón sincero. Hoy, las lecturas también nos preparan a cada uno de nosotros, como el Evangelio lo dice, porque no sabemos ni el día ni la hora. en que llegaremos, en que seremos llamados al reino. Por eso siempre nuestra actitud tiene que ser una actitud de preparación continua, ¿no? Eso es como cuando uno va a hacer una fiesta. Para hacer una fiesta hay que preparar todo, ¿no? Hay que comprar la comida, si les gusta la cerveza, pues hay que tener unas cervecitas. O sea, vamos preparándonos para esa fiesta, para que todos aquellos que vengan a la fiesta se sientan cómodos, se sientan bien. ¿Sí? Me imagino que ustedes y yo hemos sido en fuitriones de una fiesta y hacemos todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance, inclusive ponemos todos nuestros recursos para que esa fiestecita, esa reunión de amigos y amigas quede perfecta, quede bonita. Igualmente tiene que ser nuestra vida cristiana. Tenemos que irnos preparando siempre con las herramientas de la fe, con la eucaristía, con la confesión, con los actos marianos, pidiéndole al Señor que nos vaya preparando para ese encuentro, que nos vaya preparando para entrar a ese banquete de bodas. Yo les venía diciendo que hemos hablado mucho del reino de los cielos y yo siempre he hecho una pregunta, ¿por qué creemos en el reino de los cielos? ¿Qué nos lleva a creer en Jesús? Porque si tenemos la certeza, si tenemos una fe enraizada en Jesucristo, nuestra fe tiene un fundamento y por eso vamos a salir afuera y le vamos a decir a otros prepárense, vivan para Jesús, vivan para amarse, vivan para respetarse porque el reino de los cielos está aquí cerca. Pero tenemos que tener la certeza, tenemos que tener la fe enraizada en Jesucristo. Este evangelio nos prepara hoy a cada uno de nosotros porque nos dice ya viene el esposo, ya viene Jesús, ya viene nuestro rey, ¿cómo estamos hoy para recibirlo? Si Jesús llega a nuestra vida ¿qué le vamos a decir? Señor, todavía no porque tengo resentimiento, tengo rabia, tengo rencor. O si el Señor viene hoy y nos dice ¿estás listo? Le podemos decir están rotas mis ataduras, están pagadas todas mis deudas, me voy contigo. Querida familia, vayámonos preparando, vayamos preparando nuestra vida, la vida de todos aquellos que nos rodean para ese encuentro definitivo con Jesús porque allí hay un banquete esperándonos a todos porque allí está Él esperándote a ti por una sola razón porque te ama y si yo tengo la certeza del amor de Jesús en mi vida podré transmitir ese amor a los demás. Pidámosle a la Santísima Virgen María a ella que nos ayude que camine con nosotros que nos ayude a enamorarnos cada día de Jesús para que podamos estar preparados para que podamos sanar todas nuestras heridas y para que nos podamos entregar como ofrenda peregne a Jesús que así sea. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Queridos hermanos y hermanas reunidos en un solo cuerpo proclamemos los beneficios de nuestro Dios y roguemosle que atienda nuestras oraciones incluso las que no sabemos expresar Le respondemos escúchanos Señor Por el Papa Francisco por nuestro arzobispo Tomás Wensky y por todos los presbíteros y diáconos y por el Pueblo Santo de Dios roguemos al Señor Por las autoridades civiles y sus colaboradores para que promuevan el bien común y la paz oremos al Señor Por los que se encuentran lejos de sus hogares y por los que viajan por los inmigrantes y por todos los prisioneros oremos al Señor Por cuanto nos hemos reunido en esta santa asamblea para que crezcamos en la fe la devoción la caridad con el prójimo y el amor a Dios roguemos al Señor En un momento de silencio presentémosle al Señor todas aquellas súplicas e intenciones que hemos traído para esta Eucaristía Y todo lo ponemos en las manos benditas de María Santísima diciéndole a ella Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén nos podemos sentar mi alma tiene sed de ti mi alma tiene sed de ti mi alma tiene sed de ti porque tú eres el único que puede llenar de alegría mi ser y de gozo mi alma porque tú eres el único que puede llenar todo mi corazón todo mi corazón de tu amor oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor 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 mira con bondad este santo sacrificio y concédenos a alcanzar los frutos de la pasión de tu hijo que ahora celebramos sacramentalmente el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan te dio gracias, te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Tomás Wensky nuestro arzobispo emérito John Clement Favalora al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que hoy has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos a todos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz mi querida familia aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo llamados a participar de esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden a todos para la vida eterna creo Señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido me abrazo y me uno del todo a ti oh Señor no permitas que me separe de ti amén oremos alimentados con estos sagrados dones te damos gracias Señor e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu espíritu cuya eficacia celestial recibimos nos conceda perseverar en la gracia de la verdad por Jesucristo nuestro Señor en este día encomendemos nuestras familias y a todas aquellas personas que amamos y queremos a los manos a los brazos maternales de María Santísima diciéndole Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo los bendiga y los acompaña siempre mi querida familia esta misa ha terminado pueden quedar en paz Arriba los corazones vayamos Este domingo la misa fue presentada por Catholic Health Services de la Arquidiócesis de Miami de la Arquidiócesis de la Arquidiócesis de la Arquidiócesis Gracias.